Lo que para Emilio empezó como una visita a un amigo, pues cambió, cambió, ya no existe esa visita al amigo como estaba planeada. Su mamá asegura que el joven fue acusado de un delito, que la mamá nos dice, esto no lo cometió, era la visita a un amigo, ¿qué pasó? ¿dónde se perdió? La idea original. Aquí en Xochimilco, como en todo el país, nos podemos dar cuenta que con dinero va a ir el perro, porque México se ha convertido. En lugar de ser un país que fabrica sueños, es un país que fabrica delincuentes. Celeste nos cuenta que su hijo Emilio está purgando una condena de seis años de prisión por un delito que nunca cometió. El 18 de abril del 2021, mi hijo fue detenido y llevado a Soctos, Xochimilco. Señala que él acudió a la vivienda de su amigo Yair, en Santa Cruz, Acalpixca, en Xochimilco, para ayudarlo a mudarse de casa. Luego de una reña con vecinos, Emilio y Yair fueron golpeados y acusados de robo de un rotomartillo y una bomba de agua. Las autoridades de Xochimilco, los MPs, lo judicializaron en la carpeta sin dejarme hablar con él antes. Yo me di a la tarea de ir al reclusorio norte a verlo, después asistir a la casa de la señora que lo denuncia. Y los vecinos me informan que la señora, junto con los policías, fabricaron las pruebas. Fabricaron las pruebas. Suscribieron a la patrulla, los mismos policías nos desamarraron, nos esposaron. Otra vez nos golpearon nuevamente y nos llevaron al MP de Xochimilco, donde al ingresar nos llevaron a los servicios médicos. No me dejaron hablar con nadie, no pude yo expresar nada. Yo no sabía ni qué problema tenía. Ya me trasladaron al reclusorio, donde desde el principio, igual que en el MP, pues me recomendaban tomar ayuda de la figura jurídica del abreviado, que significa en darte por culpable, reparar los daños y salir libre mediante una multa y firmar cada mes, pero pues no fue mi deseo ni el de mi familia. No aceptó. Pues es inocente, dice. La señora que denuncia a mi hijo, la señora se llama Carmen, en la grabación que tengo me pidió 25 mil pesos y en esa grabación ella narra de su propia voz cómo fue que le pegaron a mi hijo, cómo el señor dueño de la casa, que es un licenciado con mucho dinero, por cierto, llamado Sergio Laurel. A decir de la entrevistada, es el tráfico de influencias y la corrupción los que tienen encerrado a su hijo de manera injusta. Pues si es bueno, alcanzas a dormir en el piso, pero si no, ustedes han dormido en la taza del baño, parado. Ante esto, Celeste pide al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México le permitan desahogar las pruebas con las que cuenta, para demostrar que su hijo es un delincuente fabricado. Son historias que se empiezan a repetir constantemente en ciertas temporadas, no sé por qué se pone como de moda, pero no sé si se tienen que buscar una cuota de delincuentes detenidos, no lo sé. Pero, ¿por qué al escuchar esta historia no suena tan familiar? Bueno, porque algunos que sí son malandrines, vienen y te dicen, es que soy inocente. Nuestra función no es ser juez, porque no somos jueces, no estuvimos en el lugar de los hechos. No podemos más que decirle, el espacio está abierto, y pues es un apoyo para tu lucha. Pero hay otras donde les presentan las pruebas y no las reciben. Y eso está curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Por eso vaya la petición directamente al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. De ser cierto que hay una mujer que le dice 25 mil pesos y yo te arreglo, ¿qué pasó, maestro? Hay alguien que está lucrando todavía con la libertad de una persona y lo está haciendo por una lana. ¿Usted cree que pasa eso en México? Claro que sí. Claro que sí.